¡Suscríbete y activa la campanita! 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 De tanquecito, ¿no? Para mitigar un poco de ese daño de ataques básicos Tengo ulti, le voy a pinguear El problema es que el Darius está muy bajo Le voy a pingar, te pingueo Vamos, tiramos la ulti, entramos Vamos, vamos Lo tarjeteamos, vamos, vamos Daño, 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 daño La de la poker se curó, ni nada más, no importa Justo mató a Darius y se curó, güey Qué lástima que no pudimos Qué lástima, si hubiera sobrevivido Darius Hubiera sido mil veces mejor ese ganqueo Nada, volvemos a farmear Rengar lo que tiene es un jungla de cual Depende mucho del ultimate para ganquear No significa que sea La condición de ganqueo, o sea, podés ganquear Sin ultimate Es jugar un poco con los bush, pero Mientras tenemos la ulti en CD voy a farmear como loco Y vamos a 20 segundos para que salga El dragon, me toca apurar Puedo hacer otro acampamento, pegar un back Me gustaría ya tener un ítem entero Pero no vamos a poder Puedo ir sin backear Es un poco más complicado Pero vamos a hacerlo Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Voy yendo, voy yendo, voy yendo Dejamos toda la jungla Vamos, está Graves Está Graves acá Por lo cual, chicos Necesitamos hacer un buen focus Está Graves, lo empezó Ojo con el Lallister Saltar la Lallister Metemos acá un poco de daño Ojo, para atrás, para atrás, para atrás Por favor Tengo que saltar de real Lo quiero joder Se alejó de la pared Ojo, bien, bien, bien Se alejaron del dragon Vamos, focus dragon Focus dragon, focus dragon Nos posicionamos medio lejos Que no nos castiguen con daño Vamos, vamos Este dragon es mío Gracias Para atrás, chicos Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Conseguimos el objetivo Conseguimos el objetivo Por favor Se muere el soporte Se muere la AC Me cago en la wea Está viniendo Darius Joder Si viene Darius Tengo la ulti Pero es que Yasu está full Ojo Yasu y Lallister Tengo que ir Tengo que ir Vamos a llevar Vamos a llevar Le van a liar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, mató a Lallister Vamos Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Todo el best Está muertísimo Ojo No, no me mate No me mate No me mate Bien de bien Tercera kill para padres Bien de bien Lástima No sé si podía haber ayudado Loriana antes El problema es que Claro, eran dos Y yo tampoco estaba Con mucha vida Bien, vamos a hacer esto Vamos a comprar Shoumu Shoumu lo que nos va a dar Es velocidad de movimiento Y cuando peguemos Se activa el Shoumu Y ganamos velocidad de ataque Bien Me voy a llevar un espadón Como tengo Shoumu Tengo tres kills Lo que vamos a hacer ahora Va a ser el GA Vamos a sacar el Guardian Angel Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Focuse al Nashor Al Leraldo Ahora Pégale No Ojo Me piso en radeo Ojo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Lo mato, lo mato Lo mato Se regala Bien No puedo matar Si lo sigo Lo sigo Voy a morir Ojo Que tal Ya subo Tengo flash Igual No, no se falta Podría haber seguido A la Mumu Pero es que claro Si me mata Estoy dando racha Tenemos que pensar Nosotros en que No le puedo dar la racha Bien Voy a hacer esto Esto acaba de salir Me gusta Bien Me hago este otro acampamento Y Ya podemos Backear, ¿verdad? Lo puedo formar un poquito más Es real Solo arriba Puedo vackear Y voy con el real Tengo al ulti Lo puedo one shotear Pero no se si tiene flash Ese es un problema Porque si me hace salto Más flash Se me va a sacar Mucha distancia Y va a ser difícil Que lo mates Aunque tenga flash Puede que lo mate Pero Tengo que jugar Con los bush Es más complicado Vamos real Tiramos botas Tiramos la ultima Y entramos en modo cazador Vamos, vamos, vamos Hola real Hola eri Hola eri Te comiste todo el combito Pa Gracias Chau eri Cuando ves a Colmillos Saltándote con un Rengar furioso Ya es demasiado tarde Vamos a dejar un cuercito por acá Y voy a ir para el medio A ver que están haciendo acá Vamos a ver si Eh, eh, eh ¿Cómo que rendirse? No, no, no ¿Cómo que rendirse? No sé, pelotudo Porque moriste Y vas a tirar su render Pelotudo Nada, nada No pasa nada Bien, vámonos Me voy a farmear esto Gente Me voy a farmear esto Rápido Me falta poco Para el GA Me lo quiero sacar Ya Llame ya Voy a hacer esto Arriba Rápido 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 Bien Tengo el GA ya Bien Mejor imposible Ojo al medio Puedo entrar por el costado Le voy a marcar que entro por el costado Salto Tengo todo el combo Te estuneo Voy para atrás Esquivamos Esquivamos Jueguitos Gente Jueguitos Jueguitos No se regalen Porfa No se regalen Ultien 10 Vamos a baquear Voy a sacar ya el GA Porque si no voy a jugar Es una jugada media arriesgada Y voy a cagar mi racha Bien Tenemos el GA ¿Qué voy a hacerme ahora? Me voy a hacer mi querido Cortacura Porque vamos contra un Graves Aparte de que si no fuéramos contra un Graves Esta will es full letalidad Y el Cortacuras da mucha letalidad Vamos Viene Graves Viene Graves Le salto Le salto Le salto Le salto No te la puedo creer Me faltó tirarle la mierda A esto No importa nada Vamos Focus Alistar Alistar está mortísimo Bien Yo voy a ver el Dragon Chicos Hagan tiempo Porfa Consíganme tiempito Quería matar al Graves Para hacerlo de free Pero bueno No pasa nada Hagan tiempo Hagan tiempo Hagan tiempo Porfa Hagan tiempo Hagan tiempo Hagan tiempo Porfa Al Graves cerca Nada Bien Mataron a suaves Bien Bien Estos míos De free Tengo Flash Podría saltar Y Ojo Puedo saltar Puedo saltar Puedo saltar Vamos con la pasiva Pimba Pa casa ¿Cómo te va? Hola mi amor Chiquitito Me curo con la segunda mejorada Te salto Pa casa Estoy on fire Estoy on fire Estoy on fire Vamos a pushar esto Vamos a pushar esto No lo vamos a poder tirar Voy a formar un poquito Y vamos a comprar El corta cura Y el siguiente item Que vamos a hacer Hay dos opciones Puedo sacar el brillo E ir por la trinidad Que es parte de la will O podemos sacar el drácter Como estamos jugando Full letalidad Vamos por el drácter Aunque Podés sacar brillo Sinceramente Podés sacar el brillo Porque el brillo Es muy bueno Me roba el red Ok No le voy a decir nada Porque no me interesa Sinceramente Pero a la mumu Me la voy a borrar del mapa Hola mumu ¿Cómo te va? Hola mumu Chiquitito Llevate el combo Quietito en el piso Castigámoslo Dale Pim pam Pim pam Pim Buenísimo ¿Hacías falta esa ultimate Para matar a una mumu? No Pero bueno Cada quien gasta la ulti Como quiere Yo voy por el objetivo Que es el heraldo Ojo Ojo que no me salte El avistar Que no es my Bien Es mi teado Se sigue Focus alistar Focus alistar Porque a mi querido Graves No llego Y Se me escapa No llego No llego No llego No llego No llego Bien Tengo heraldo Pero no Los minions están muy pullados Como para tirar con esta línea Los minions están muy pullados ¿Qué podemos hacer por acá? ¿Qué podemos hacer por acá? Se sigue Se sigue Se sigue Se sigue Focus ya subo Ya subo Ya subo Bien Me lo llevo yo Bien Bien Tengo GA Tengo GA Sin miedo Sin miedo Tengo GA Me cubro Bien Bueno ese escudo De la mi querida amiga Carnita Bien Bien Matalo 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 Bien Para atrás Para atrás Para atrás Carna Tengo ulti en 10 Pasa que la real Bien 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 Tengo el Drakthar Me gusta Me gusta Lo compro Lo compro Bien Mataron al Grace Eso me sirve muchísimo Vamos a comprar Vamos a comprar Drakthar Vamos a ir a la torre A la línea de Darius Vamos a pullarla Vamos a tirar el heraldo Y a ver si conseguimos Hasta la tier 2 Bien 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 Último item Trenidad Después de la trenidad Terminamos de hacer el El arco este De porquería Que corta curación Que no me acuerdo el nombre Ahora Vamos Tiramos el heraldo acá Igual Lo bueno es que Tenemos bastante visión del mapa Entonces Es real está en medio Yo voy a presionar acá Con la ayuda del heraldo Si veo que es real Baja para esta línea Podemos tirar la ulti Y matarlo Mira, mira, mira Está bajando real Está bajando real Está por acá Hola chiquitico Podemos jugar con la pasiva Del bush acá Puedo saltar Meter el stun mejorado Hacemos así Pam, pam, pam Se queda estrenado ahí Tienes daño Salto de vuelta No hay daño Falta daño Falta daño Falta daño Falta daño Va a salir el dragón Vámonos Vámonos Va a salir el dragón Y Pensé que lo íbamos matar Pero falta Falta daño Me hace el escarabajito Este Vámonos Vámonos Rápido Y veloz Por favor Voy a hacer esto Vamos Bien Bien, 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 bien Ojo, ojo Se tiró para adentro Ojo No tengo visión Guarda que está la mumu Bien, bien, bien Bien Darius ahí agarrando al Grace Bien, bien Lo mata Bien Vamos, vamos Sigan, sigan, sigan Voy por el objetivo Yo voy por el objetivo Chicos Bien Tengo la ulti Vamos, vamos, vamos Le salto a las reas No, lo matan Le salto a este pelotudo Entonces ¿Se manda a la cuadra? ¿Se hace la cuadra? Se hizo la cuadra el hijo de puta Denle la penta Denle la penta Por favor Y el equipo enemigo se rinde Y esta es La super mega carrileada Rengar jungla Colmillo is back Colmillo está de vuelta Solo por hoy Por viernes santo Mañana Mañana resucito como el señor Pero está Espectacular, gente La verdad que Jugaron bien Estoy a una de ciudades Diamanco O sea Tendría que estar en Maestruki Ya Pero bueno No se puede Todo en la vida Vamos a darle like al equipo Y yo me despido Me voy Los quiero un montón Chau, 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 chau Chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau